Que tiene esa morena que me mata Que se me sube al puerto y me desata Ella me está matando poco a poco Esa morena a mí me tiene el ojo Dur、 morena, mulata, con tu cuerpo me desata Tú qué rica, qué buena, me mata esa morena Dur, morena, mulata, con tu cuerpo me desata Tú qué rica, qué buena, me mata esa morena Morena, baila, baila, burlata, baila, baila Morena, baila, baila, burlata, baila, baila Muévelo, muévelo, ay qué rico muévelo Muévelo, muévelo, ay qué rico muévelo Ay, ay cómo me gusta, cómo te meneas como palmera bajo la luna Ay, esa cinturita que me vuelve loco como el azúcar de tu boquita Ay qué rico muévelo, pegadito así es mejor Dulce caramelo, grame la piel que tiene tu cuerpo Despacito muévelo, saboncito muévelo Ay no te detengas que está loquito mi corazón Muévelo, muévelo, ay qué rico muévelo Muévelo, muévelo, ay qué rico muévelo Muévelo, muévelo, ay qué rico muévelo